Aragón es tierra de montañas y un tercio de la superficie de los Pirineos y del sistema ibérico está formado por pastos. Un millón y medio de hectáreas en los que por encima de los bosques brotan unas 60 variedades distintas de hierba. De ellas se alimenta el ganado que pasa en estos puertos los meses más benignos del año. Rebaños y manadas se mueven así en cotas de hasta 2.500 metros de altura nutriéndose y contribuyendo también al equilibrio de este valioso ecosistema. El ganado come el pasto pero aporta la fertilidad y con eso acelera la velocidad, el reciclaje y a su vez ese ciclo se repite y da lugar al beneficio de la explotación. Los recursos que tenemos en el territorio hacemos comida y al revés, los pastos se enriquecen en especies, pueden aumentar la estabilidad del suelo y aumentan los servicios, lo que se llamará los servicios de los ecosistemas, los beneficios que la naturaleza nos da a los seres humanos. Beneficios que se gestan en las partes altas de los valles de nuestras formaciones montañosas, es decir, en los puertos que hay desde Castanesa hasta Anzó, en el Pirineo, y en las sierras de Gúdar y Jabalambre, en Perú. Beneficios que se traducen en la mayor calidad de la carne producida por el ganado que pasta en estos parajes. Sin duda el tipo de alimentación que reciben los animales va a influir mucho en la proporción de los distintos componentes de la carne, el perfil de ácidos grasos, etc. Por tanto, sí que vamos a poder dar lugar a un producto de una calidad diferenciada que se puede constatar y se puede medir mediante distintas herramientas y podemos valorar que esa carne va a ser diferente cuando los animales se alimentan con pasto. Esta relación entre el ganado y la montaña resulta fructífera incluso para las pistas de esquí aragonesas. En ellas la nieve se asienta mejor en invierno gracias al paso estival de ovejas, vacas y caballos. Una comunión de intereses por la que todos ganan.